Gracias a la gente que ya se reporta, Antonio Ávila, bienvenido a Zacatecas a disfrutar la copa, sí señor. Ahí está el silbatazo de Enrique Santander y yo le digo que los 90 nos diviertan. A través de la pantalla de Fox Sports, se está jugando el primer tiempo del partido entre Mineros y Querétaro y aquí viene la primera, la silba dentro del área, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! Apareció la silba y dentro del área no perdona, así lo está ganando el Querétaro apenas a los segundos de arrancado el partido, Santiago Puente. Fíjate lo que es, yo creo que... Ahí va Mario. Se pegó ese quien, el palo le dijo que nada, Pacheco, ¡gol! 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 Ahí lo vimos claramente en esa toma, después de que mete el zurdazo extraordinario Juanito Cuevas, la pelota venía bajando, describiendo una parábola, se lanza Edgar Hernández, la pelota se estrella en el travesaño y rebota con mucha potencia, el control es perfecto de Pachequito. Se limpia y ahora viene de pierna derecha, ¡Maya! ¡El palo le dijo que nada! ¡El palo le dijo que nada! ¡No es Maya que ya había engañado Hernández! Pero se pegó en el palo el balón, Santi. Se da la impresión de que la quiere meter en el ángulo y justamente en la horquilla es donde, pues, pega la pelota, en donde se une el vertical con el travesaño y se pierde el primer penal. Penal. Y ahora es George Corral. El que está listo para patear. Si lo hubiera cobrado 10 centímetros atrás, lo mete. Corral. No. Corral de pierna derecha, George. Corral para el Gallo. ¡Gol! Adivinó Carlos Velázquez, pero bien colocado y potente Corral para poner en ventaja a los Gallos. Sí, lo patea bien. Este... Porque lleva buena velocidad, buena colocación. Se tira muy bien, como lo mencionaste, Velázquez. Pero no, imposible sacar una pelota a esa velocidad y con esa colocación. Juanito Ezequiel Cuevas. Este ya puso una pelota en el travesaño. Durante el partido que rebotó a donde estaba Pacheco, que siguió la jugada y anotó. Vamos a ver a Juan Ezequiel. Cuevitas. De pierna izquierda. Pita en Santander. La pelota se está moviendo. Lo va a decir, espérate. Ahí está, ahora sí. Esto pone más nervioso el que tira que al que tapa. Cuevitas de pierna izquierda. Aquí está Ezequiel. ¡Gol! ¡Lo cobró muy bien! Empató el partido Cuevas a pesar del lance del portero. Muy bien cobrado, con mucha potencia, muy buena altura y además pegada al palo. ¡Qué bien lo cobró! Ese no lo ataja nadie. ¡Mira dónde la puso! ¡Gol! ¡Muy bien! Casi en el ángulo. Y ahora viene Yacer. 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 Corona para cobrar el penal. Otro Zurdo. Yacer. 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 Yacer lo cobró muy bien para poner en ventaja a los Gallos. que lo cobra muy similar a como la pateo cuevas quizá esté todavía mejor cobrado porque engaña al arquero pero bueno fuerza colocación y además con un engaño previo ahora viene pacheco edgar pacheco para los mineros potencia tiene colocación también edgar pacheco de pierna derecha que está el tiro de pacheco lo cobró muy bien pacheco también muy bien cobrado a la izquierda el arquero que se vence al costado derecho lo engaña además entra bastante pegada al palo abajo que es muy difícil sacar una pelota abajo muy bien muy bien cobrado y ahora vienen los gallos para poner o tratar de ponerse en ventaja de nueva cuenta lo tiene a maury escoto acá viene el número 19 hizo un golazo en el partido ante pachuca a maury escoto de pierna derecha escoto por el tiro gol lo cobró también muy bien y gallos gana otra vez ahora lo pone cruzado le pega con mucha potencia a media altura muy bien lo cobró engañando al portero por supuesto para buscar el empate viene juego quiero decir vida al marco marco vidal de pierna derecha para buscar el empate entró de cambio marco vidal número 52 aquí viene con el remate gol alcanzó adivinar hernández pero ya se empató otra vez tiene que parar uno velásquez y quiere que su equipo pueda ir a la muerte súbita a ver qué dice el siguiente pateador es ricardo da silva autor del primer gol del partido ricardo da silva contra carlos velásquez acá viene ricardo ricartinho ricartinho gol lo alcanzó a tocar velásquez pero iba bien cobrado santi si muy bien velásquez porque adivina se lanza con potencia pero el disparo llevaba muy buena colocación y mejor altura si va ligeramente más bajo lo saca cierto es un golazo muy bien cobrado y viene ramírez tiene que convertir ramírez y esperar que velásquez ataje si lo falla gana gallos esa es la presión para gustavo ramírez del paraguayo que se prepara gustavo ramírez de pierna derecha está listo para cobrar aquí viene el tiro de ramírez ramírez gol lo cobró muy bien y empata el partido pero el último en cobrar son los gallos le gritan portero portero a velásquez intenta evitar que querétaro se lleve el trofeo ante huastavino guastavino de pierna derecha carlos velásquez en el fondo guastavino para ganar la copa acá viene guastavino el tiro la voló la voló guastavino y nos vamos a la muerte súbita muy mal muy mal le pega echa el cuerpo para atrás le pega demasiado demasiado alto y bueno la pelota sale lejos se ríe pero de vergüenza ahora va a patear velásquez va a patear velásquez y ya como bien mencionas es muerte súbita sí señor guastavino lo falló para el querétaro el uruguayo ahora va a patear carlos velásquez ante edgar hernández duelo de porteros uno patea el otro ataja acá viene carlos velásquez para los mineros velásquez ja 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 que golazo señor velásquez hernández volaba y la pelota entraba con la vaselina por el centro si a la panenca amagó y simplemente picó la pelota que a media altura terminó entrando por el centro del arco y ahora a cobrar dani liño si lo falla ganan los mineros si lo ataja velásquez que podría ser el héroe porque ya metió pero dani liño es muy buen cobrador acá viene dani liño el tiro lo detuvo quiso aplicar la misma dani liño y carlos velásquez no se comió la finta los mineros ganaron la copa centenario de la toma de zacatecas en su regreso el fútbol profesional en la división de ascenso los mineros se llevan el trofeo merecidamente comenzando con el pie derecho estos mineros pues si efectivamente la manera de cobrar de velásquez fue correcta después quiere repetir exactamente el mismo golpeo de pelota se había aparentemente vencido hacia el costado derecho nunca pierde de vista el balón y alcanza a rehacerse iba tan lento el disparo de dani liño queriendo metiéndole demasiada crema sus tacos me parece